Gracias por la victoria que nos ha dado, Dios mío, a misión evangélica por sento alto, Señor. Gracias por la victoria, Dios mío. A pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, a pesar de tantas adversidades, Dios mío, que quizás el enemigo obró en contra de los misioneros que abrieron esta obra, Dios mío, donde difundieron el evangelio, y aún así se ha levantado al inicio, Padre, de la apertura de obrero local, Señor. A tiempo completo también se levantó, pero la iglesia prosiguió adelante, y ahora estamos diciendo, Señor, que estamos en victoria, porque con tu ayuda, Dios, lo hemos logrado. ¡Oh, bendito, bendito, yo siento la presencia de Dios en este lugar! ¡Oh, adorale! ¡Adorale! Él es real, su espíritu santo es real. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, papito lindo, de principio hasta el final de este culto, Padre, será ministrado y respaldado por tu ayuda, Señor. Padre, aperturamos, Dios, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios, con la palabra santo. Mi alma te alabas, Señor, mi alma te exhala. ¡Oh, oh, oh! Eleva tu mejor aplauso, Señor, en esta hora. Dios es bueno, ven, hermanos. Dios es lindo. Dios es especial. Amén. Estaba recordando, mis amados, con mis hermanos misioneros, hermano Eliseo Cheves, uno de los misionarios para esta obra misionera, hermano Miguelito Hernández, Pastor Miguel, hermano Luis García, hermano Isai Duran, por supuesto, este hombre, tiene un gran corazón misionero, y muchos obstáculos, muchos obstáculos. Recuerdo que uno de tantos obstáculos iba por ahí, llegando al 18, después de la obra, y el carro se me quedó varado. Y nada, ahí no hallábamos qué hacer. Pero una rastra me tiró, paró y me tiró una cadena para que me amarrara desde la rastra, me arrolló hasta allá, bien allá. Recuerdo, hermano Miguelito, también dio, gira el carro, dio vuelta de sociedad hacia adelante, con hermano Isai, hermano Abelito, quedaron cruzados. Pero Dios nos dio la victoria. Y como esas situaciones hubieron muchos obstáculos, pero Dios está con nosotros. ¿Cuándo jalaban al Señor? Vamos al programa. Ya nuestro presidente dio el programa, así que vamos a desarrollarlo. Voy a dejar ya con nosotros, con los dignos, al Pastor Luis García. Y nos gozamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, a todos esta tarde. Estar aquí es un propósito de Dios. No es una casualidad. Este es el plan de Dios. Lo que un día se inició, esto fue de Dios. Ha permanecido. Amén. Y esta tarde le damos la gloria al Señor, por lo que hasta el día de hoy Él nos ha permitido hacerlo. Un saludo a nuestros hermanos que forman parte de la Junta Directiva. A nuestro hermano Toniel, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Santiago y demás hermanos que están acá que forman parte de la Junta Directiva. Un honor poderlo gozar esta tarde. Amén. Cantamos al Señor ese canto que dice, si en la tierra sufro, por causa del Señor. Bendito es el Señor. Si en la tierra sufro, por causa del Señor, sé que en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos revivir y pagar con gracia al Señor. ¡Vamos! ¡Cántale! Desde el día del rato yo me levantaré para estar con mis albados. Yo iré con Él a la gloria con toda una eternidad. Y no temo a la muerte, pues Cristo la venció. ¿Cuándo? ¡Vamos! Él se levantó y por su victoria. ¡Vamos! ¡Vamos! Y en donde esperaré, que en el día del rato yo me levantaré para estar con mis albados. Yo iré con ustedes. Por toda una eternidad, que en el día del rato. ¡Vamos! 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 ¡Agarale! 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 ¡Que verdad! ¡Ven que a veces se amontó la gracia y mierda! ¡Y si oí gritos en adentro oscuridad! ¡Agarale, vamos! Cuando puedes señalar la libertad Cuando puedes señalar la libertad Acuérdate el mandato de tu Cristo Acentó un cordil de corazón Lo bendice, lo bendice Lo bendice, lo bendice Lo bendice, lo bendice Y yo te pago en el cinturón Tres mayas, la victoria está segura Adelante con valor, sin vacilar A las almas De Cristo y de tu sangre te cae A las almas, la victoria está segura De Cristo y de tu sangre eficaz El pascador y el imán de esta tierra No somos de esta tierra como él es de esta tierra ¡Oh! ¡Oh! Un saludo para el pastor Chévez Un hombre que Dios utilizó para que se pudiera comenzar a trabajar en este lugar Dios bendiga este hombre Dios bendiga este hombre hermanos Amén Amén Vamos a cantar el último cántico Bendito sea el Señor Amén 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 Bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, y otro guarde de amor para que de corazón consagrado sea el Señor y alabemos, en la eterna reunión no habrá separación, sin tristeza y aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos cruzamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Para Dios, amén. Pisiones para todos los pastores que están presentes acá, pero en ese nombre del Señor estamos contentos porque hicieron su mayor esfuerzo para estar aquí. Sabemos que la distancia es un poco retirada, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí También con nosotros nos acompañan dos amigos Ya de la colonia Vista Hermosa Y también un miembro de la iglesia El Cordero, mi hermano David El Señor es un privilegio Vamos a continuar, hermanos, cantando al Señor En este tiempo también se van a recolectar las ofrendas para la gloria del Señor Así que el pastor que va a cantar estos coros, hermano Amado Cruz Él también va a orar para poder recolectar, para consagrar, perdón, las ofrendas Y luego poder recolectarlas, amén Así que, bueno, vamos a... Bueno, vamos a pedir a mi hermano Antonio Cruz Hermano Goyildo que nos ayuden a recolectar las ofrendas Gloria al Señor Dejamos al pastor con nosotros Amén, gloria a Jesús Bueno, quiero invitarles, hermanos, a que se pongan sobre sus pies Vamos a orar al Señor en esta hora para poder consagrar la ofrenda Luego cantamos los coros para la gloria del Señor Padre, gracias en esta hermosa y bendecida hora, Dios mío Que nos permite, Señor, estar en tu presencia Para adorar, Señor, y bendecir, Dios mío, tu nombre Gracias, Señor, por este pueblo reunido Hoy pedimos tu bendición, Señor Pedimos, Señor, que tú bendigas al Salvador Alegre Pedimos, Dios mío, que tú bendigas a ofrendas Que en este momento se va a recolectar, Señor Para la gloria de tu nombre, Dios mío Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo Administre, Señor, en la vida de cada uno Padre, en el nombre de Jesús Te damos infinitamente gracias Amén Cantamos, Señor, y estamos ahora Si esta tierra, yo iré, yo iré, yo iré, con Jesús allá a morar Yo iré, yo iré, yo iré, con Jesús allá a morar Si esta tierra, a la tierra y el fuego, ¿a dónde iré por? A morar Yo iré, yo iré, con Jesús allá a morar Yo iré, yo iré, yo iré, con Jesús allá a morar La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre del Señor Jesús La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmen sin La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo malo de mi ser Vamos a tocar con este tiempo Dejamos a nuestro hermano quien está coordinando Dios los bendiga a todos Gloria al Señor Que bueno es adorar a Dios Los partidos la agarraron en serio Gloria al Señor Dios está aquí con nosotros Él es real Amén Desde Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno también desde Otros lugares nos están viendo A través de la transmisión Verdad desde Boston Estados Unidos hermano Sufrido Durán Te saludamos En el nombre del Señor Amén Miren que lindo es esto Eso de las redes sociales Si se usan bien Hay gente que está conectada en otros lugares Y quisiera estar aquí Y los que estamos aquí Algunos como que no quieren estar aquí Un rostro que tiene Una carita hermano Está alegre hombre Cuantos alaban al Señor Cuantos le bendicen Amén Vamos a hacer una presentación también ahí rápida Es un honor tener con nosotros Al Pastor Eliseo Cheve Queremos que se ponga de pie Pase que adelante Gloria al Señor Gloria al Señor Un hombre de visión Cuantos alaban a su nombre Los hermanos de acá Se acuerdan del Pastor Eliseo Cheve Amén Gloria al Señor También tenemos al Pastor Mario Berrío Gloria al Señor Marvin perdón Marvin Berrío Ya está diciendo Mario A él si lo conocen bastante También estuvo encargado Acá un año Más del año Pastor Misionero También Cuantos alaban al Señor Hermano Gloria al Señor Tenemos también El Pastor Alberto Chavarria De Iglesia Linn Gloria al Señor Está Pase adelante Gloria al Señor Que están estos hombres de Dios Apoyando Hermano Luis García También Otro Misionero Pasen ahí Para que Gloria al Señor Gloria al Señor Cuantos alaban al Señor Hermanos Que usted diga El Pastor Luis García Levante la mano Pastor Luis García Esa es mi chachón Vete ahí Morena Moreno claro Como dijo que Gloria al Señor Dios ha sido bueno Y nos ha puesto En nuestra misión Hombres valientes Gloria al Señor Que no importa la distancia Aquí está Gloria al Señor Mi hermano Gregorio Beltrán Que también queremos Invitarle que se ponga de pie Para presentarlo Vamos ahí Iglesia Roca Eterna Iglesia Hermano Isairo Amén Ahí está también Hombre misionero También estuvo encargado Por mucho tiempo Acá Gloria al Señor Atendiendo la obra Viajando Y este hombre Así como lo ven Es un hombre Guerrero Cuantos alaban al Señor Él es un multinacional Este hombre Es misionero Solista Cantante Compositor Locutor Aleluya El Señor Amén Y está soltero Cuantos alaban su nombre Amén Hay que agradecer después Amado Cruz También está con nosotros Que nos ha cantado Los corpos Ponte de pie hermano Un hombre también Misionero Que ha abrazado Hasta ahora Misionera Gloria al Señor Hermano Antonio Cruz Gloria al Señor Que está en siervo Siempre donde hemos venido Acá Y hemos dicho Que hay que estar aquí Aquí está Mi hermano También Hermano Oscarito Cruz Gloria al Señor Pastor Oscar Cruz Alaban al Señor Hermano Por estos hombres De Dios Aleluya Hermano Abimael Hernández Gloria a Dios Un hombre Misionero También Gloria al Señor Y ahí está Mis hermanos Gloria a Dios Trabajando En la obra del Señor Por supuesto Nuestro vicepresidente Tu hermano Miguel Hernández Ante de pie hermano Gloria al Señor Él nos ofrece Palmas fuerte A Cristo Amén Pase adelante Hermano Abelito También Él nos ofrece palmas Al Señor Por este hombre Hermano Abel Abel Castro Mi pastor Cuántos alaban Su nombre Hermanos Cuántos alaban Su nombre Y bueno Es un privilegio Estar aquí Mis amados hermanos No sé si hablar De otro pastor Que no No lo oigamos Mencionado Todos están aquí Cuántos alaban Su nombre Hermanos Dios ha sido bueno Dios es maravilloso Amén Ah bueno Yo No me van a ver hoy Porque estoy atrás Siento que estos hombres Han crecido mucho Así que es un privilegio Hermanos Dios ha sido bueno Así rápidamente Menciono Mientras ellos están aquí Muchos de ellos Fueron testigos Este lugar donde estamos La mayoría Quizás no sabe Este lugar donde estamos Habían unas peñonas Pero grandísimas ¿De acuerdo hermano Miguelito? Había Grandes Grandes piedras Y esto fue difícil Pero Dios hizo posible Amén A través del departamento De misiones Que en ese tiempo Era el comité de misiones Comité de misiones Y evangelismo Evangelismo y misiones Más bien dicho Estuve Se construyó Esta casita Miren Amén A todo aire Cuántos alaban El señor Esto ha sido Dios Quien ha obrado Amén hermanos Y sus aportes Misioneros Cuando alguien Les ha solicitado Una ofrenda misionera Ustedes han dicho Aquí está Mi granito de arena Vale la pena Cuántos alaban al señor Así que quiero que les den Una ofrenda espalda fuerte Al señor Nuestros hombres De Dios Gracias pastores Gracias por estar aquí Y el señor Fue de tomar su asiento De verdad Es un privilegio Tenerles con nosotros Y bueno Gracias al señor Dios ha sido Tan lindo Tan especial Amén Así Hermanos Vamos a continuar Con el programa Gloria sea Al nombre del señor Amén Estamos de fiesta Con Jesús Y hay que seguir Amén Estamos ya Queriendo escuchar La palabra del señor Así que Voy a cantar Un tanto de adoración Para pedir al señor Que nos ministre Tal vez de su palabra Don el señor Sé que el siervo del señor Ya está preparado Para compartir Nos ese mensaje Y Dios va a ministrarnos En esta tarde Amén Amén Porque aquí está Porque aquí está su presencia Iglesia Aquí está su presencia Alguien está sintiendo La presencia de Dios Al igual que yo Alguien está sintiendo Aleluya Esas corrientes De agua viva Aleluya Gloria a Jesús Si el Espíritu de Dios Está en este lugar Si el Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para viajar El Espíritu de Dios Está aquí Si el Espíritu de Dios Está en este lugar Si el Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Aleluya Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Gracias Padre Ministra Nos atrapa de tu palabra Señor Dios mío Que esa palabra Traiga consuelo Edificación Liberación Dios mío Usa a tu siervo Habla No es Tu gracia Dios mío Respalde a tu siervo Como lo sabes Hacer aún más Esta tarde Si es posible Para ti Cumplirás el propósito Para el cual enviaste Tu palabra Esta tarde Padre Dios Muévete Espíritu Santo Muévete Presencia de Dios En nuestras vidas Él implica nos A través de tu palabra Y de lo que resta Del programa De este culto Señor Para tu gloria Y para tu honra Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor En el nombre de Jesús Cuántos alaban al Señor Hermano Muy bien Vamos a escuchar La palabra del Señor Antes de pasar Al predicador Tu hermano Miguelito Quiero dar la bienvenida A Nihelena Que está entre nosotros Que a ella no le veíamos Que bueno Que bendición Ella fue uno De los canales Que Dios usó Para traer el mensaje Acá Amén A través de su hijo Gloria al Señor Y a través de Que ella nos dio el lugar De hacer la apertura De este campo Allá abajo Por eso Algunos hermanos Allá abajo Querían quedar Allá de ustedes Querían entrar Allá lo tiramos Pero gracias al Señor Verdad que Ella pues Dios le usó De una manera Muy especial Y después Dios usó A nuestro amigo A don Javier Verdad También Que Dios ha sido Tan bueno Gloria al Señor Dejamos Con nosotros A nuestro hermano Pastor Miguel Hernández Para que No comparte el mensaje De la palabra De Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios nos bendiga A todos Amén Amén Dios nos bendiga Un poquito más A todos Amén 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 Bueno Estamos muy contentos En esta tarde En este lugar Estamos bendecidos Amén Este culto Yo le llamo Culto Marco ¿Cuánto sabe Inglés? Amén Amén Culto microondas Pues Culto así Rapidito Eso sería Que ya nos queremos Vivir Amén Y como así Comenzaron Vamos a 10 minutos Y ya Predicamos Bueno ya Se le dio la bienvenida A la niña Elena Dios bendiga A la niña Elena Porque nos atendía Ahí con agüita Y si queríamos comida Algunas veces también Así es Gloria a Dios Y también por acá Este Por acá está una muchacha Está perseverando Glenda Está perseverando Si Que bueno Aquí Cuando comenzamos esta obra No había ningún creyente Amén Amén Se recuerda Que bueno Me dejaron como pionero H&M Se recuerda Que me dejaron a mí Allá abajo Una niña Elena Dije Pobre Este hermano Miguelito Todos los hermanos Fueron decepcionados Del camino Pero Comenzamos un mes A predicar Después me acompañó Un mes Y en un mes No había nada Yo traía un teclado Porque soy tecladista Para los que no saben Y decía la gente de aquí Que bonito Se dice Culto Y yo Cantando por un lado Y tocando por el otro Que bonito Traía un teclado Unas bocinitas Casi un mes Pasamos predicando Y no llegaba nadie Y hacíamos el culto Y nos íbamos Pero de repente Manuelito vino conmigo Y los hermanitos de Glenda Llegaban al culto Se quedaban unas piedras A la orilla de la calle Era un montón de niños Y hacíamos nosotros Dale dinero Que van a comprar churros Para que no se fueran Veníamos dos veces por semana Martes y jueves Si no me equivoco El siguiente día que veníamos Ya estaban esperando Le dábamos el dólar Comían los churros Y se quedaban con nosotros Pero un mes casi Al mes llegó Esta joven Hermanita Glenda Y el día que llegó Es la primera miembra Que hubo aquí Glenda Es la primera miembra Que hubo aquí Que bueno es el Señor Pero hermanos En este lugar Y la obra Seguirá creciendo Porque la obra No es nuestra La obra es de Dios Y si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántos alabos En la gloria de Dios? Amén Si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y como Como dice el testimonio De Alex Márquez La iglesia Es como una rastra Sin frenos En esta batalla En esta lucha En esta guerra Han caído Muchos soldados Pero nosotros Estamos en pie Y tenemos bien Empuñadas las almas Para decirle al diablo Que estamos dispuestos A arrebatarle las almas Para Cristo Que bueno es el Señor Agarles y mueres Esta tarde Porque hoy es maravilloso Seguimos preciosos Nuestro Dios En esta tarde La segunda familia Que se incorporó aquí Que ha sido la gente Pionera aquí En este lugar La familia De Managladi Manaidé Por ahí están Se lo propuso Familia pionera En este lugar A saber como hacía Managladi Pero cuando veníamos Como cinco o seis hermanos Algunas veces Los tenía almuerzos Dice no La voy a preparar el almuerzo Como eso ya no me pregunte Pero corazón generoso Amén Así como todos ustedes Dejen de Dios Vamos a la palabra del Señor Hermanos Que bueno Que bueno es el Señor Y quiero invitarles Que vayamos a leer Un pasaje muy conocido De los creyentes De los que leen la escritura Por supuesto En el Evangelio de San Lucas Capítulo veinticuatro En el Evangelio de San Lucas En el Evangelio de San Lucas Capítulo veinticuatro Vamos a leer los primeros nueve versículos Para compartir Unos minutos La prédica de la palabra del Señor No sé si hay amigos aquí Manabelito Hay amigos Los muchachos son amigas Porque son hermanas Ellas Ellas son amigas Bueno Gracias al Señor Que está acá Bienvenidas Todos los amigos Bienvenidos Que bueno Ya están de pie arriba Si pónse despierto Están de pie Que bueno Dice la palabra del Señor La león del Padre El Hijo El Espíritu Santo El primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres Con ellas Y hallaron removida La piedra del sepulcro Y entrándonos Hallaron el cuerpo Del Señor Jesús Aconteció que Estando ellas Perplejas Por esto Y aquí se pararon Junto a ellas Toparones Con vestiduras Resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro A tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos Al que viven? No está aquí Sino que ha resucitado Acordado de los que los habló Cuando aún estaba en Galilea Diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Se ha entregado En manos de hombres Pecadores Y que sea crucificado Y resucite Al tercer día Entonces ellas Se acordaron De sus palabras Y volviendo del sepulcro Dieron nuevas A todas De todas De estas cosas A los once Y a todos Los demás Y decimos Amén Hasta ahí Dejemos la lectura Hoy quiero predicar En el pensamiento La triunfante Resurrección De Cristo ¿Cuál es el pensamiento De esta tarde? La triunfante Resurrección De Cristo Hermanos La Biblia No lo dice Pero me imagino Que cuando Cristo Estaba en la cruz Satanás Convocó A todos Sus demonios Y comenzó A celebrar Una fiesta Diciendo Hemos crucificado Al dador De la vida Hemos dado muerte Aquel Que nos incitaba A cambiar De dirección Hoy Nosotros podemos Celebrar una victoria Imagino que decía El diablo Hagamos fiesta Celebremos Con tambores Y celebremos Porque lo tenemos En la cruz Pero la Biblia Dice que Hermanos Oigan La fiesta Satanás No le duró mucho Porque a la hora sexta Dice que hubo Tinieblas En la tierra Y aparte De que hubo Tinieblas En la tierra La Biblia Dice que hubo Un gran terremoto Que aún las peñas Se partían Y los sepulcros De muchos Oigan Se abrieron Y salieron Hermanos Porque Él no estaba Derrotado Él Estaba únicamente Pagando Por nosotros Y me imagino Que cuando el sol Comenzó A upacarse Y comenzaron A caer Las tinieblas Aquel que estaba Celebrando La gran fiesta Satanás Comenzó A temblar Y decir Verdaderamente Ose hombre Es poderoso Que está clavado En la cruz Porque cuando Él está En el madero Recuerda Que pasaban Y le injuriaban Diciéndole Al maestro Si eres hijo De Dios Pájate De esa cruz Y era algo Vergonzoso Para alguien Que clavaran En un madero Si me desnudo Eso era Vergonzoso La peor La peor Vergüenza Que alguien Podía pasar Y el Señor Pasó La peor Vergüenza Por mí Pasó La peor Vergüenza Por usted Pasó La peor Vergüenza Por todos Los que estamos Congregados En esta tarde En este lugar No sé cuántos Hoy pueden adorar Y exaltar En luz En nombre Del Señor En esta hora ¿Cuánto le duró La fiesta A Satanás? Poco Desde que le prendieron Por la noche La turba Le prende Al maestro Y va Y va Y le llevan Al madero Al gol Y Satanás A la expectativa Porque iban A No dice que iban A beber Champaña Pero imagino Que sí ¿Aló? No sé cuántas Cajas de cerveza Tenía el diablo Para disfrutar Supó Melo A mi cuenta ¿Cuántas Cajas de buen vino Tenía para disfrutar Pero si las tenía Todavía En ese mismo Ahí sin que Nadie lo use Porque cuando Hermanos Caen Ahora Las sectas Tinieblas En la tierra Se dieron cuenta Que todo Comenzó a cambiar A transformar Porque el señor Dijo Miren Si yo Fuera de esta tierra Yo pido a mi padre Me da Doce legiones De ángeles Que peleen Por mi Momento No peleen Porque yo tengo Poder Para poner la vida Y para volverla A tomar Y con el señor No sé cuántas Palabras En su gloria Amén La triunfante La triunfante Resurrección De Cristo Hermanos Eso es algo Maravilloso Para mi vida Amén ¿Por qué digo Que es la triunfante Resurrección De Cristo? Miren Lo primero En primer lugar Porque es triunfante Sencillamente Porque dejó La tumba vacía El versículo 1 El versículo 3 Dice que las mujeres Muy de mañana Llegaron el día domingo Cinco y medio de la mañana Corriendo al sepulcro Con las especies aromáticas Que ellas habían preparado Porque eran gente De escasos recursos No podían ir Y comprar Un perfume De nardo puro Porque era muy caro Machacaron algunas flores Como las hermanas Que tienen manas de rosa Machacaron Echaron algún vino Hicieron el aroma Y iban Iban a Hermanos A dejárselo al cuerpo Del Señor Jesús Pero la gran sorpresa Que llegaron al sepulcro Y la Biblia dice Hermanos Que la tumba Donde Jesús Lo habían metido Estaba vacía Amén La tumba de Jesús Permanece vacía Y era una tumba Muy cara De José de Arimatea Que estaba muy nueva Y cavar una tumba En una peña Solo la gente Que tenía mucho dinero Lo podía hacer Y José de Arimatea Llevó Pidió el cuerpo Del Señor Jesús Ya casi Tiñendo la noche El día viernes Y lo metió En aquella En aquella cueva Y le rodaron Una gran piedra Que esa piedra Se dice que medía Uno ochenta De metro Hermanos ¿Cuánto mide usted? ¿Cómo no esa piedra? ¡Grande! ¿Cuánto pesaba esa piedra? Se cree que pesaba Dos toneladas La podía mover Un indio Como nosotros Ah, no Como nosotros Aleluya Aleluya La podía mover Un hombre Como los voy a ver Nosotros Aleluya Se necesitaban Muchísimos hombres Y unas palancas Grandes Aleluya 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 Pero una de las cosas Que estamos conscientes Hermanos Que una de las cosas Que estamos conscientes Que cuando el poder De Dios Se manifiesta No hay peña Chiquita Ni grande Que resista Sino Que fue apartada De la tumba Y el maestro Sabió Victorioso Imagínense El diámetro De esa piedra Un ochenta De alto Una gran piedra Terrible Y pesando Dos toneladas De pesor Puesta Hermanos Eso era increíble Solamente que un ejército Llegara Para moverla Aleluya Me pregunto ¿Le costó Jesús Mover esas piedras? No No Nada Aleluya Nada Amén 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 Bendito Dios Salen las piedras Robando Amén 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 Movete piedrita Y la piedra sale Como cuando te agarra Un arnito de arroz Y lo tiras por allá Y los hombres dijeron Si le ponemos Esta piedra a Jesús Aquí aunque vengan A quererlo Ponen especies aromáticas Nadie la podrá mover Y eso es cierto Las mujeres no iban Las mujeres tal vez Ahí entraran Iban a dejar El poco de cosas A Jesús Pero hermanos Cuando le llegan Se da la gran sorpresa Que la piedra Estaba removida Y la tumba Estaba vacía Jesús no estaba En esa tumba La tumba estaba vacía Porque Jesús se había levantado Con poder Nadie podía retener El cuerpo de Jesús Nadie Nadie podía retenerlo Me encanta lo que dice El apóstol En 1 Corintios Hermanos 15 55 ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Y adónde O sepulcro Tu victoria? Porque sorvida Es la muerte En victoria Sorvida Es la muerte En victoria Amén Por eso mire Yo choco con los creyentes Que van al culto Como con anemia Yo choco con los creyentes Yo choco con los creyentes Que andan con paludismo Yo choco con los creyentes Que llegan con anemia Con frío Hay creyentes Donde quedan Los brazos No los estiran No dice gloria a Dios Me imagino que Aquí no están Ustedes son con júbilo Pero me imagino que A esos creyentes Se les imaginan Que Cristo Está crucificando Todavía Y que lo bajaron Y que están metidos Tapados con aquella gran piedra Y ellos van Como queriendo decir Tal vez resucitan Tal vez un día Se levantan Le mueven De esa gran piedra Que tienen en sepulcro Quiero decirle A través de la palabra Que esa piedra Ya fue removida Y el Cristo Que yo estoy predicando No está clavado Mucho menos En la tumba Tal Está vivo Cuando falaban La novia Mi maestro Maitán Y mi padre Está vivo Y es por eso Que los creyentes Debemos de saltar Y saber Hermanos Que nosotros Adoramos Y exaltamos A un Dios Que en esta misma hora Nos está viendo En esta misma hora Trata de ser Firmado del cielo Jesús Te está viendo Y el dice Por usted Por usted Campo Como de salvación En Cristo Por ustedes Yo morí Y hoy me estoy gozando Con ustedes Porque están exaltando Mi nombre Que bueno es el Señor En esta hora Que lindo Exáltale Porque eres bueno Entonces Como dice la Biblia Que la piedra Estaba removida Si Eso dice que Ah Enmararon el cuerpo Del Señor Jesús Porque Ya hermanos La piedra Se había sido removida Según dice Hermanos El versículo 2 Dice que La piedra La hayan removida Y recuerda Que Querían sobornar A los soldados Para darles una Para que dijeran Que se lo habían robado ¿Aló? La que dijeran Mentiroso Y algunos creyentes Creíos de eso Yo veo que son mentirosos Algunos creyentes Creíos de eso ¿Aló? Que los soldados Movieron la piedra Algunos creyentes Creíos de eso Pero los que estamos aquí No creemos eso Ah Mire ¿Por qué digo que Jesucristo La triunfante Resolución de Cristo Segundo lugar Ah ¿Sabe por qué? Mire Él apareció Vivo A sus discípulos Dice la Biblia Dice la Biblia En San Mateo Ahí en San Lucas Capítulo 24 Versículo 33 Al versículo 34 Dice que Iban dos forasteros Caminando ¿Se recuerdan ustedes? Platicando Platicando Mientras ellos Iban practicando Jesús se les acercó Oyendo la plática Y de que hablan muchachos Eres el único forastero Que no sabe Lo que ha pasado En Jerusalén ¿Y qué pasó? Dice Jesús No sabe todavía Que los maestros Los llevaron al madero Los colgaron Los crucificaron Sin beber Nada Y Jesús Se va atrás de ellos Y decía Pobrecito ¿Cómo dicen Algunos creyentes? Pobrecito Dice eso No sé Que estoy yo con ellos ¿Aló? Hay creyentes Que caminan Y no sienten Que Jesús va con ellos Son como Los dos caminantes Que iban Por el camino De Maús ¿Sí o no? Y Jesús Se va con ellos Pero de repente Jesús se le declara Y dice Ay ¿No sentías Que cuando hablaba Algo palpitaba En el corazón? Aleluya 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 ¿No sentiste Que en el culto Desde que estuvimos En Corinto Algo sucedía? ¿Algo sucedía? Y si bien es cierto Que Jesús No está literalmente Pero está A través de su Espíritu Santo Aquí con nosotros Y cuando Él pasa Todo se transforma Dice la Biblia Hay poder Hay poder De Dios Amén Aleluya Iban caminando Jesús Iba cerca de ellos Eres el único Que estás atrasado Eres el único Del siglo XVIII Hijo Que no sabes Que estamos En el siglo XXI Aleluya ¿Aló? Eres el único Del siglo XVIII Que estás allá Con los cavernícolas Pero nosotros Ya sabemos Lo que pasó En Jerusalén Como al actor De la vida Y justamente Lo fueron a colgar Y soltaron A Barrabás Que era un mañoso Asesino A él Iba a crucificar Aleluya De verdad muchachos Le decía Jesús Él mismo Aleluya 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 ¿Será que siento El Espíritu O será Mi propio sentido Aleluya ¿Qué será Lo que siento Usted En mi propio sentido El Espíritu De Dios Hasta después Dice No Si eres el Espíritu Tardo para creer Tardo para creer Y ciego Para ver Porque yo creo Que aquí hay algo Sobrenatural En esta parte Yo creo Que aquí está El poder De Dios Con nosotros Y si él está aquí Nos puede Militar el Señor Él está aquí Con nosotros ¿Por qué decimos Que se le apareció Vivo a sus discípulos La Biblia dice Que estando Sus discípulos Amedrentados ¿Se recuerdan de ustedes? De repente ¿Cómo llegó Jesús? Entró a la casa Y la puerta Estaba cerrada Y él le dice Paz A vosotros Comenzaron a agarrarles Tembladeras Paz A vosotros Le dijo Jesús Y los discípulos Estaban amedrentados Porque ya les había explicado Pero como el poder De Dios La presencia de Dios Te hace Miren hermanos Algunas veces Yo me gusta escuchar Hay tantas cosas Pero les voy a decir Una cosa La verdadera presencia De Dios Algunas veces Hace sacudir Hasta el más encrado La presencia de Dios Algunas veces Hermano El Señor hace Cambiar la mentalidad Del más ateo Porque cuando Él entra Las cosas son diferentes Cuando Él te visita Las cosas son diferentes Cuando Él llega a tu casa Cuando Él entra a tu vida Las cosas son diferentes Y Él ha entrado aquí 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 está Jesús De Nazaret De Vestadola Amén Aleluya Llegó Jesús Y Tomás Tomás no estaba Tomás no vino Y le explicaron Hemos visto al maestro No creo No creo Decía Tomás Así o no decía No creo Que esté vivo No creo Porque estamos allá De repente Jesús Se le aparece Una vez más Vení Tomás Le agarró la mano Y mete Tu mano aquí Meter tu mano En este costado Tocar los orificios De los cravos Tomás A ver Porque viste Hay gente que se no ve No creo Hay gente que ocupa Que el Luis cante Para creer Se ocupa Canta el tecolote Para decir Ya va a morir Mi sueño Está creyendo Porque está viendo Tanto mitología Pero los creyentes Tenemos que creer Por fe En el Hijo de Dios En el Hijo de Dios El Padre Poderoso Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Dice la palabra Del Señor Amén Y aquí hay quien Que si cree todavía Así cuando Hay quien que todavía Anda a la pata de Cheje En la voz espantada Voy por este camino Pero anda todavía En la pochota En la magalla Para que no lo asuste Son mitologías Paganas Usted tiene que estar seguro Que anda en la presencia De Dios Que Jesús va con usted Y que el mismo diablo Debe de temblarle A un creyente Hijo de Dios Aquel creyente Que ha tenido Un encuentro personal Con su Señor Jesucristo Amén Imagínense que hoy Jesús viene en este momento Y que diga Paz a vosotros Algunos se caen De la silla Amén 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 Porque el poder De Dios Es irresistible Amén Amén Entonces pregunto ¿Estaba vivo Jesús? Amén Apareció Los que iban Del camino de Maús Pero también apareció A sus discípulos Y le vuelve a aparecer Una vez más Y esa era poco Y entonces Dice la Biblia Que entonces Tomás se creyó Le dijo Tomás Porque has visto Has creído Pero algo más De la triunfante La solución De Cristo Porque yo afirmo A través de la palabra Que está vivo Porque la Biblia Dice en tercer lugar Que ascendió a los cielos Amén Y habiendo dicho Y habiendo dicho estas cosas Dice que de repente Comenzó En una manera ascendente A irse Y sus discípulos Que estaban viendo Aquella grande maravilla Amén Pero de repente Separaron dos Ángeles de vestidura blanca Y dijeron Barones canileos ¿Qué estáis mirando Al cielo? Ese Jesús Que veis ir A sí mismo Le veréis venir Él no está Crucificado No está crucificado Si ascendió a los cielos Él vino de su trono Y llegó al pesebre Llegó a la cruz Por ahora nosotros Pero él tenía que ascender A su trono Amén Y si Jesús Ascendió a los cielos Según hechos Capítulo 1 Versículo 9 Entonces La palabra del Señor Dice que Él intercede Por nosotros Amén Gloria a Dios Y aquí notamos Por bonito Y usted no está Porque más listo Que otro Es porque hay alguien Que intercede Por usted Cuando se siente Desanimado Dice Hay alguien Que está intercediendo Por usted Y le hace reflexionar Y el corazón Que tiene de pedernarse Lo cambia El corazón Y de repente Aparece llorando Y pidiéndole perdón A los pastores Ya nos ha pasado Y un hermano Ese pastor No quiero Que venda Y de repente Ya Quiero hablar con usted Pero Yo solo con usted Yo solo con usted Yo soy hombre Pesado Roda las mangas Y ahora algo Listo usted Se venga Mire Quiero pedirle perdón Y ya se ve Si usted no me ha ofendido ¿Cómo no? ¿Cómo no? Usted no sabe Pero si lo ha ofendido A espaldas suyas ¿Y eso qué pasa? No Es que yo dije Que si usted Se portaba mal Ahí tenía el güido Para darle A Dios que perdoe Aleluya Si eso no es nada Barón Le digo yo Ya alguien Intercedido Por el corazón De ese hombre Allá arriba Tenemos alguien Que intercede Por nosotros Allá va Jesús De nacer El Dios Todo poderoso Que ascende De los cielos Y está A la diestra Del Padre Intercede Lo que más sucede Cuando Jesús Hacienda en los cielos Intercede por nosotros Pero también Convence al hombre De pecado Dice la Biblia ¿Quién nos convence A nosotros El predicador O el Espíritu Santo? Por eso mire Yo soy de los predicadores Que yo Venga usted Venga 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 ahora Venga 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 Aceite a Cristo ¿Si o no? Y pasa Y riéndose Viendo a todo el mundo Cuando usted Esa no está Yendo convertido Los alastres A la fuerza Y pasó Por eso que decimos ¡Guau! A los dos meses Se espumó No había nada Pero cuando El Espíritu Santo Sella Y toca Y obre El hombre Mi hermano Así sea La mujer La mujer Más Más incrédula Sea el hombre Más bravo De la comunidad Viene llorando No contendido A los pies De Jesús Porque quien convence Al hombre No es el hombre Quien convence Al hombre Es el Espíritu Santo De Dios ¿Quién convence Al hombre De pecado? No se oye Ah si Si Pero Aparte de que Intercede por nosotros Que convence Al hombre De pecado También sabe Jesús dijo Me voy a ir Pero no Lo voy a dejar Huérfano No Lo voy a dejar Solos Hola Hola Aquí No Lo voy a dejar Solos Porque decimos Ay Señor Me siento Sol Me siento Sol ¿Cuántas veces He mejorado De esa manera? Siento que tú No estás Él siempre está ¿Quién es que se aparta? ¿Dios o nosotros? El hombre Se aparta de Dios Nos iba a enviar El Consolador Para que estuviera Con nosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Regreso a Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Y recibiréis poder ¿Cuándo Vamos a recibir poder? ¿Cuándo recibimos poder? Cuando vino El Espíritu Santo Pregunto ¿Ya vino El Espíritu Santo? ¿Cuántos han sentido Una vez El Espíritu Santo De Dios? ¿Cuántos le han sentido Más de alguna vez Que el Espíritu Santo Ha llegado a su vida Y ha ahogado Y lo ha tocado Y lo ha cambiado Y lo ha transformado Porque el poder De Dios Es maravilloso Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo La palabra poder Se deriva De una frase Que es Dunamis Y Dunamis ¿Usted es una dinamita? Amén ¿Usted es una dinamita? En los manos de Dios Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Hola Amén Usted no es cualquier Cinco de Juncker Gloria a Dios Gloria a Dios Usted es poderoso Usted es una dinamita En la Y cuando el diablo Y cuando el diablo Sabe Que se ha congregado La dinamita de Dios Y que comienza a haber Una explosión Del Espíritu Santo El diablo No hay a donde meterse Porque la Biblia dice Que Satanás No resiste La presencia de Dios Y si aquí está La presencia de Dios Satanás No puede resistir En esta hora Se da cuenta ¿Por qué no tenemos Que ser creyentes Tan frívolos De usted? Porque envió El Espíritu Santo Él nos convenció De pecado Él intercede Por nosotros Pero también Nos consuela A través de ese Espíritu Santo ¿Aló? La gente sin Cristo Llora Sin alguien Que la consuele ¿Sí o no? Hay gente que opta Por irse a las montañas Como es aquel cerro A los solitarios Compra una soga De un dólar Un lazo Que no se reviente Si es gordito Y ve un lugar estratégico Se sube Amarra la soga En el árbol Se amarra del cuello Y se echa Y se echa un clavado Hacia abajo Y cuando se echa el clavado Cierra los ojos Y le hace así Y se va Y quien se lo ganó En ese momento El chamuco Se lo ganó Hace unos días Allá por mi lugar Hace unos días Mire Usted va a decir Hermano ¿Qué es eso? En la noche Mientras yo fui a mi casa Porque los pastores Vamos a pasear A nuestras casas Amén Fui a pasear a mi casa Y mientras estábamos Ahí en la noche Ay Dios Nos levantamos Con mi esposa A la madrugada De repente Oigo como un ruido Bien raro por la calle Como una carreta Que baja usted Y en este tiempo Era una carreta Casi un milagro Y más a media noche Y más sin bueyes Y sin hombres Que vaya dirigiendo Esa carreta Igual esto no es otra cosa Este es el espíritu De la muerte Que anda rondando Amén Pasó el chamuco En carreta Yo no lo vi Pero iba el mal espíritu Rum 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 Para abajo La carne Ese día En la tarde Hay una señora Que casi Era vecina de nosotros Dice que se miraba En el espejo Y el espejo No le ayudaba Se miraba Un poco feita Y cada vez Que se miraba En el espejo Se miraba Un poco feita Y un día Un buen día Ese mismo día Mandó a un niño Oiga que le fuera A comprar un lazo A la tienda Y dice Hijo a ti Un lazo Tiene que buscar leña Se fue a buscar leña En el monte La señora Se subió a un árbol Alto Amarró En la zona Allá En el palo Arriba En la rama Y se amarró Del cuello Y se deja ir Hacia abajo Y de repente Oiga Y de repente Era cerca De un camino De repente La noticia Es que la niña Julana Se había ahorcado ¿Qué andaba ahí El espíritu de la muerte? ¿Aló? El espíritu de la muerte Ahora Dicen los que fueron A mí no me consta Dicen los que fueron Llegaron unos hermanos Corriendo a ver Dicen que cuando De repente hermanos Ellos no lo vieron Así literalmente Pero cuando Llega donde estaba La señora Vieron que tenía Sabe que un gran gorila Un gran mono Prendió sus espaldas Aleluya Y mientras ellos Iban llegando Aquel animal Misterioso Porque se despegó Y salió como Volando al invisible Un mono no vuela Pero era El espíritu de la muerte Que se la había llevado Pregunto ¿A dónde creen Que está esa señora En este mismo momento? Está llorando En un lugar De tormento Está llorando En un lugar De tormento Pero los creyentes Que hemos recibido A Cristo Y tenemos Al que intercede Por nosotros El espíritu santo Que estamos aquí Disfrutando Sintiendo algo Poderoso Algo sobrenatural Algo que cambia Nuestra vida Lo que cambia Nuestro lamento En gozo Amén Algo que cambia El espíritu santo De Dios Transformó Nuestra vida Como los encontró El Señor Arruinados En una condición Inservible espiritual Pero los encontró A través De su espíritu santo Y ahora Usted es útil Para su Dios Levanten las manos Que son útiles En esta tarde Para la muerte Todos somos útiles El que hayamos venido Desde allá Muy lejos Todavía servimos Para darle Todavía servimos Para darle guerra Al diablo Y decir Que el que está vivo También nos vivificó A nosotros Decir en esta tarde Que Cristo Se levantó De los muertos Pero también nos vivificó A nosotros Nos ha dado vida Y tenemos vida Con Cristo Jesús ¿Cuántos tienen vida En esta tarde Con el Rey De Reyes Y Señor De Señor Tenemos vida Con Cristo Jesús Amén Amén De la hostilidad Con nuestro Dios Si Cristo También nos vivimos También nos vivimos En esta tarde Pero también el Señor Quiere vivificar A los amigos Que están con nosotros En esta tarde Porque yo tomo Una gracia Señor solo le ve una súplica oh santo es el Señor oh santo es el Señor oh hay una súplica para tu Dios en esta tarde de lucha aleluya vamos que tu alabanza trascienda y traspasa la monfera y llegue hasta la misma presencia hasta la misma presencia de Dios en esta tarde aleluya hay poder en la sangre del Cordero si hay poder hay poder en la sangre del Cordero si hay poder en la sangre del Cordero si hay poder en la sangre del Cordero niña Elena yo quisiera invitarla a niña Elena por mucho tiempo predicamos en su casa por mucho tiempo te oyó la palabra del Señor y el Señor siempre le ha andado buscando y le espera con los brazos abiertos ¿qué dice? ¿qué le voy a hacer? el Señor siempre le ha estado esperando a usted con los brazos abiertos el Señor siempre le ha estado extendiendo su brazo siempre le ha estado esperando a usted a su vida y hoy es una bonita tarde para que usted diga Señor aquí estoy vivifíndame en esta tarde quiero sentir lo que los creyentes sienten oh su hermanos que estoy listo venga el Señor en esta tarde niña Elena póngase de pie venga el Señor el Señor quiere tratar con su vida en esta tarde Él es esperado con los brazos abiertos falta una actitud de valentía levántese en esta tarde venga el Señor en esta tarde oh aleluya te adoramos Rey te adoramos Padre yo quiero invitarles al Señor en esta tarde ¿qué dice? ¿quieren aceptar a Cristo? usted es joven que está ¿ya aceptaron a Cristo? qué bueno su madrecita ya está sacó Cristo ¿no? ella la madrecita de la hermanita Glenda nos ha acompañado a muchos cultos desde un principio y siempre y una vez hasta ha llorado en este lugar ha llorado y ha sentido el toque de la presencia de Dios pero es una tarde es una tarde para usted ¿qué dice? es una buena tarde para usted para que se brinda al Señor en esta hora tengo que esa oportunidad de ser privilegiada por usted brindase al Señor en esta tarde en este lugar ¿qué dice? venga hágalo hoy por mucho tiempo usted ha estado con nosotros en muchos cultos en este lugar pero su vida sin el Señor está desprotegida diga al Señor en esta hora levántese sea valiente él espera él espera con los brazos abiertos tome un paso de malentía que está tarde oh aleluya oh padre te adoramos te adoramos Dios en esta hora te exaltamos Dios mío tú eres bueno hombre aleluya 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 usted que está ahí ya creste ya creste ya creste Señor Señor en esta tarde re vamos iglesia démosle gracias al Señor Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es maravilloso en nuestras vidas en esta hora oh padre te adoramos tú eres bueno Señor ayúdanos a que sigan la edad purifica este Señor sigue sigue usando la velita en este lugar sigue ensanchando tu obra aquí Señor en este caserío de los vientos que tu obra siga expandiéndose que tu obra siga creciendo Señor y que de esta obra puedan surgir muchas más en estos caseríos de los vientos usa Señor este grupo de hermanos que se congreje en este lugar padre lo pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde lo pedimos Señor en el nombre de Jesús en esta hora si muchas gracias a Dios muchas gracias Jesús en esta hora gracias Señor tú eres bueno tú eres bueno Jesús para mí ha sido un privilegio haber compartido la palabra del Señor y hay más que hacer en este culto hermanos sigámonos gozando Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos amén gracias a Dios por la palabra verdad si Cristo no resucitó dice San Pablo vana en nuestra fe pero gracias a Dios nuestra fe no es vana gracias al Señor vamos a proceder a llevar a cabo el acto de constitución formal de de esta obra salvación en Cristo presentando por supuesto mi saludo a todos los pastores que están acá presentes y que ya fueron mencionados y presentados jurídicos el artículo 7 establece cuáles son los propósitos de nuestra misión y el cuarto de ellos es establecer dentro y fuera de la república las iglesias que fueran necesarias para la difusión de las doctrinas cristianas la misión evangélica posento alto existe para eso entre otros propósitos establecer congregaciones establecer iglesias y bueno también nuestros artículos decir nuestros estatutos jurídicos dicen en el artículo 17 que para constituir una iglesia local es necesario que el grupo interesado reúna los siguientes requisitos ser mayor o igual a 12 personas bautizadas que tengan capacidad de ejercer el gobierno local de auto financiarse de autopropagarse de aprobar el periodo de prueba como campo misionero durante un año y cumplir con las responsabilidades que demanda la misión y acatar los acuerdos y o resoluciones de la asamblea general ahora la biblia dice en mateo mateo 16 18 ahí tenemos nosotros el fundamento bíblico universal para establecer iglesias victoriosas mateo 16 18 registra la respuesta de jesús a pedro cuando le dijo y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella aquí tenemos el fundamento bíblico universal para la fundación para la constitución de iglesias que tipo de iglesias victoriosas que tipo de iglesias victoriosas hechos 9 31 también encontramos ahí una descripción de la iglesia hechos 9 31 dice entonces las iglesias tenían y eran edificadas andando en el temor del señor y se acrecentaban fortalecidas por el espíritu santo así debe ser la iglesia salvación en cristo y cada una de las presentes más adelante en hechos capítulo 16 versículo 5 leo lo siguiente hechos 16 5 dice la biblia así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día eso se espera de cada filial de cada congregación que establecemos que se espera que sean confirmadas en la fe y aumenten en número cada día día amén quiero proceder a leer a dar lectura al acuerdo de la junta directiva mediante el cual se tomó la decisión de constituir esta obra ya como iglesia se los leo de la siguiente manera en cumplimiento del artículo 24 literal del reglamento interno el acuerdo de junta directiva de la misión tomado en sesión del 7 de octubre del 2019 punto número 4.6 denominado constituir como iglesia el campo blanco constituir como iglesia el campo salvación en Cristo en Corinto Morazán que textualmente dice la junta directiva de la misión evangélica posento alto en uso de sus facultades que le confiere el artículo 37 literal F de los estatutos jurídicos y considerando que el campo misionero salvación en Cristo fue constituido por iniciativa del instituto bíblico Berea a través del comité evangelismo y misiones nacional e internacional CEMNI el 29 de abril del 2015 durante la administración del entonces director pastor José Eliseo Chévez Chévez aquí presente pedirlo que se pongan de pie otra vez durante su administración amén que Dios lo bendiga amén hermano teniendo esta fecha este campo cuatro años y seis meses de existencia en tal calidad considerando que en el tiempo que tiene de haber sido constituido demostrado estabilidad visión compromiso y alto grado de responsabilidad lo cual ha contribuido a su permanencia y desarrollo espiritual organizacional y numérico administrativo y patrimonial y considerando que según el informe de la evaluación hecha por el supervisor de la zona C y pastor Santiago Mejía dicho campo reúne los requisitos exigidos en el artículo 17 de los estatutos y considerando que el pastor Abel Castro junto con la membresía del campo han manifestado su firme deseo de ser constituidos como iglesia asumiendo las responsabilidades que les corresponde por tanto la junta directiva reunida el día lunes 7 de octubre del 2019 unánimemente acuerda constituir y conferir la calidad de iglesia a la congregación salvación en Cristo quedando establecida formalmente de conformidad con nuestros estatutos jurídicos dado en Ciudad Delgado el 7 de octubre del 2019 se confirma esta tarde que la membresía actual de esta obra es de 15 miembros en propiedad y 17 principiantes aquí tengo la nómina 15 miembros en propiedad más 17 principiantes haciendo un total de 32 y esta nómina se va a anexar al final del acta que va para archivo de la junta directiva yo pensé que iban aplaudir por eso 32 creyentes bueno también se verifica que esta iglesia será reconocida siempre con el nombre salvación en Cristo adscrita al distrito 1 de la zona número 6 y cuenta con un pastor a tiempo completo cuyo nombre es Oscar Abel Castro acá presente también cuenta con tres diáconos acá presentes un secretario un tesorero colector de ofrenda mensual por miembro y tiene organizado los siguientes departamentos locales sociedad femenil embajadores de Cristo escuela dominical ministerio de oración sociedad de jóvenes y posee un inmueble que es este donde estamos el cual ya está pagado y está se ha escriturado y está en proceso de registro a favor de misión evangélica por cento alto y cuenta con mobiliario y equipo para operar como iglesia asumiendo la responsabilidad de mejorar lo que hay que mejorar a su nombre de toda la membresía de los 32 presentes hay 25 esta tarde hay de los 15 miembros en propiedad hay 12 y de los 17 hay principiantes hay 13 así es que acto seguido yo voy a pasar a la membresía de salvación en cristo quiero que pasen acá al frente la membresía pablo gonzález jose santos pereira david giovanni ventura alaben al señor elwin josé reyes membreño irma arelin ortez bueno irma no está dijimos que no está ana gladi ramos bonilla pasen pasen para acá pasen para allá hermanos poblito pasen ustedes hermanos pasen para allá va pues que no sé ese es alabanza hermano donde me quedé ana gladis irma usted es irma ah bueno que bien que logró llegar hermana irma ana gladis viene maría victoria flores de gonzález mayra emelí gonzález flores rosa dimas membreño amaya melba raquel díaz juana alicia sarabia de díaz santos odilia rodríguez marta liria álvarez adónde está marta liria viene y hay un anciano que debido a su edad y a la a su condición física no puede estar teófilo díaz bueno edwin noel si no vino verdad todo esto que están aquí al frente son los miembros bautizados que flojes y aplausos hermanos ahora voy a hacer pasar a los principiantes que están acá jaime alexander ramos pedro antonio amaya vietoro jonathan enrique juárez bonilla hagan dos filas si hagan dos filas si donde me quedé con natan jefferson bladimir viene mire con todo este jefferson lucía bonilla ordóñez maría magdalena chavio bonilla hay de ramo bonilla dinora yamilet sibrian lazo roxana beatriz chave romero jaslin yamilet sibrian lazo linda yamilet ventura cristo vive veronica juárez ya vamos a ver blanca irma reyes está ausente luego rené alonso molina está ausente osmani membreño amén bueno esos son todos los presentes a su nombre y el pastor abel castro no podía faltar bueno yo voy a pasar ahí al frente de ellos para hacer la juramentación necesaria bueno tengo la honra de presentarles la iglesia salvación en cristo estimados hermanos integrantes de la iglesia salvación en cristo miembros en propiedad y miembros principiantes el dios de toda gracia les ha alcanzado y les ha incluido en el plan de salvación a ustedes él ya los tenía a ustedes en la mira como dice la biblia desde antes de la fundación del mundo ahora esta es una fecha memorable porque ustedes dejan de figurar como campo misionero de tal manera que ese rótulo tendrán que cambiarlo ya no debe decir campo misionero tendrá que decir como tendrá que decir iglesia como tendrá que decir iglesia salvación en cristo amén aleluya ahora quiero pedirles que levanten su mano derecha todos los todos los que están acá así por favor levanten su mano derecha por favor sin miedo verdad sin miedo y a cada pregunta que yo les haga ustedes van a decir amén como van a decir el amén significa así sea y significa que ustedes están de acuerdo prometen cumplir con la responsabilidad de autogobernarse autofinanciarse y autopropagarse como lo mandan nuestros estatutos amén prometen aportar con fidelidad las ofrendas generales de la misión amén prometen cumplir con los acuerdos que se toman en nuestra misión amén prometen responder de manera amorosa y generosa y fiel a fin de que el pastor tenga a fin de responder por el sostén pastoral prometen apoyar todas las actividades planes proyectos y metas de la misión prometen mantener la armonía y la unidad en todos sus ámbitos de la misión amén prometen cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamento interno de la misión prometen llevar los libros que toda iglesia normal debe llevar libros de inventario de membresía y libros de contabilidad amén prometen bendecir oígase bien prometen bendecir con una ofrenda generosa a directivos y pastores de la misión que les visiten o sean invitados para servirles en la predicación o cualquier otro oficio cristiano amén si así lo hacen el Dios del cielo les va a prosperar amén porque el honra a lo que le honra y si así lo hacen ustedes serán una iglesia victoriosa pueden bajar la mano ahora bien estimados hermanos pastor Abel Castro y demás miembros en propiedad de principiantes de iglesias de esta obra salvación en Cristo por cuanto ustedes se han esforzado desde el año 2015 fecha en que se constituyó esta obra como campo misionero partiendo de cero como ya se dijo y se sabe iniciando de cero pero que el Señor ha respaldado este proyecto y lo seguirá respaldando y ustedes han demostrado estabilidad compromiso responsabilidad y visión para con este proyecto por tanto esta tarde yo en mi calidad de presidente de la misión evangélica posento alto en el nombre del Señor Jesucristo y de la junta directiva que presido los constituyo los constituyo como iglesia y se les confiere la calidad de iglesia de manera oficial y lo hago solemnemente en nombre del Dios trino Padre Hijo y Espíritu Santo y declaro declaro que ustedes van a ir de victoria en victoria de bendición en bendición declaro en el nombre del Señor que ustedes van a ir prosperando más y más porque lo que es de Dios prospera voy a pedir a todos los que están aquí en la silla que se pongan en pie vamos a orar por esta nueva iglesia quiero que todos extiendan sus manos hacia ello voy a pedir a los pastores que me ayuden a orar por este grupo de hermanos pastores desfilen por favor pastores pastor Eliseo desfilemos todos ahí orando por ellos vamos iglesia levantemos su clamor todos los pastores por favor padre nuestro que estás en los cielos pastor Eliseo Chévez ayúdenos a orar por acá por favor padre esta tarde te adoramos padre te presentamos esta cosecha de alma señor mi corazón se alegra señor mi corazón está alegre señor hay gozo en nuestro corazón padre hay gozo en nuestro corazón padre te presento esta nueva iglesia señor padre en el nombre de Jesús que presentamos esta cosecha de almas producto de cuatro años y medio de trabajo producto de cuatro años y medio de esfuerzo que dígales prospera esta obra más y más señor si ahora son treinta y dos que sean sesenta y cuatro que sean ciento veintiocho prosperale Dios yo declaro esta tarde que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia salvación en Cristo lo declaramos lo confesamos basados en tu palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta obra señor bendiga el pastor abel Oscar abel castro síganlo ayudando sí señor siga ayudando al pastor abel castro a los diáconos señor a las diaconisas padre a todo el liderazgo añade nuevas personas añade nuevas almas para tu gloria señor amado en el nombre de Jesús Espíritu Santo te presentamos esta esta congregación bendito Espíritu Santo glorificate a través de esta congregación te doy gracias por el esfuerzo del pastor Liceo Chévez de Miguelito Hernández de Santiago Mejía de Isaí Durán de Marvin Berrillos de William Alexander Martínez hacia Dios por todos los que vinieron y trabajaron por todos los que hemos sembrado en este lugar Dios gracias Padre en el nombre de Jesús Aleluya 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 Santo Aleluya Aleluya gracias Padre gracias mi Dios Amén gracias pastores puedan sentarse Dios bendiga Iglesia Salvación en Cristo, Dios los bendiga quedan constituidos formalmente como iglesia y están obligados a guardar el testimonio del evangelio en este lugar a honrar al Señor con sus vidas y alcanzar a otros para Cristo pueden sentarse todos pueden pasar a sus lugares amén bueno quiero que se quede aquí el pastor Abel y los diáconos pastor Abel los diáconos van a quédense un ratito donde está el otro ahí está bueno cada vez que constituimos una iglesia le entregamos un documento este documento se llama acta de constitución de iglesia salvación en Cristo este acta es como la partida de nacimiento de cada uno de nosotros es un documento histórico que establece pues que esta fecha se constituyó entonces se la vamos a entregar aquí verdad que la agarren entre los entre los tres o los cuatro ahí ¿verdad? ahí ¿ya ven? ¿ya tomaron la foto hermano? ahí está hermano Salvador ¿ya? un poquito por allá dicen además de ese documento también tenemos aquí otro asuntito que he venido cuidando más que más que a mi esposa le vamos a entregar también este este se llama certificado de constitución este certificado de constitución lo pueden pues como este es un templo provisional lo pueden quitar y poner dentro de un año vamos a venir a inaugurar el nuevo templo alabado sea Dios un templo de de doce por ocho ¿verdad? amén entonces reciban este certificado mis hermanos ¿verdad? ahí que salga para cuatro visión para CNN a Dios sea la gloria amén bueno y ahora sí terminé ya me puedo ir Dios lo bendiga saludamos también a los que nos están viendo por medio de esta transmisión les saludamos en un buen señor construir este templo de doce por ocho va a demandar dinero ya no le gustó esa palabra va a demandar dinero pero el dinero está en nuestros bolsillos ¿verdad? y se va a lograr claro que sí se va a lograr pueden sentarse pastor Oscar y diácono Dios lo bendiga doy por terminado este acto de constitución Dios lo bendiga a los que repito insisto a los que han trabajado estos cuatro años y medio amén y aquellos que no venimos porque yo no vine pero oré y sigo orando amén y también con algo hemos colaborado bueno dejamos al pastor Santiago o al hermano Abel para que finalice el programa ¿verdad? bueno Abel él va a dar por finalizado el programa si ya ya no hay nada más que hacer acá nada más orar y no sé si nos van a dar café con pan no sé no sé oír no sé oír aleluya bueno Dios lo bendiga aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Jesús Dios lo bendiga a todos cuántos se sienten contentos hermanos cuántos se sienten alegres hermanos wow aleluya era un sueño para nuestra vida y también para muchos cuántos alabamos a Dios y es que para Dios no hay nada imposible hermanos Dios ha sido fiel bendecimos la vida de cada uno de ustedes que desde muy lejos han venido hasta acá Dios les va a pagar su paso mis hermanos así es que es una bendición que ustedes estén aquí los pastores cada uno de los miembros así es que Dios les va a premiar a ustedes y también estamos trabajando y orando unos por los otros cuántos oran unos por los otros aleluya gloria sea la gloria de Dios no sé si si el hermano Eliseo quisiera dar algunas palabras también a él ya que fue uno de los pioneros aquí desde el principio Dios le puso la visión a él gloria a Jesús también desde un principio Dios bendiciones hermanos gracias pastor Dios le bendiga a todos hermanos queremos agradecer al señor la verdad que eh venimos con esa convicción hermanos con esa fe eh cuando asumimos este reto eh la verdad que eh Dios puso en nuestros corazones hermanos este llegar a a los departamentos que nuestra misión no había llegado pero lo que no sabíamos era donde Dios a través del hermano Isarí verdad nos guió y bueno hermanos la gloria y la honra sea para el señor así que bueno lo que puedo decir es que somos buenos instrumentos hermanos en las manos del señor y Dios bendiga al pastor Miguel Hernández al hermano Santiago pastor Santiago que fueron ellos los que más eh ya se dieron verdad en esta labor y nosotros bueno les apoyamos en lo que pudimos hermanos en cuanto a organización y bueno la gloria es para el señor de María Manuelito que desde un principio estuvo también acá trabajando y el señor le trajo también saludos a nuestro presidente de la misión hermanos y a todos los pastores e iglesias que representadas acá esta tarde que Dios le bendiga Dios bendiga a nuestra amiga María Elena también que con quien se inició hace poco anduvimos en otro misionero con el pastor Miguel Hernández y allá en la zona y estábamos recordando porque en el lugar donde estamos ahorita intentando no se nos ha abierto puerta donde predicar y dijimos bueno si el señor abrió puerta allá con una familia que no era convertida Dios lo puede hacer así que no estamos creyendo pedimos sus oraciones porque mañana precisamente vamos todavía en esas diligencias hermanos a a ese a seguir a ese trabajo así que pedimos sus oraciones en el nombre del señor ahí estamos por el triunfo verdad con esa visión así que mis amados me gozo sinceramente tengo mucho gozo hermanos gracias bueno presidente no sabía de este evento pero él me invitó para estar acá y Dios lo bendiga así que es por la razón que estamos aquí hermanos y de verdad me gozo al ver prosperar la obra del señor en este lugar y pues Dios me dio una palabra cuando hicimos el culto de apertura me permitió predicar que creo hermanos que se ha cumplido la palabra que Dios me dio pues queríamos de alguna manera hacer oír el evangelio de Cristo a los habitantes de este lugar y no olvido el mensaje que el señor me dio se llamó el evangelio que predicamos el evangelio que predicamos está basado en las sagradas escrituras el evangelio que predicamos tiene como fundamento a Cristo Jesús el evangelio que predicamos hermanos está respaldado por el espíritu de Dios así que no se les olvide que Dios seguirá respaldando su palabra que Dios le bendiga a todos hermanos gracias hermanos gloria a Jesús bien también hermanos agradecemos la vida de nuestro hermano Joel Méndez hasta la distancia cuántos los bendicen hermanos buen canal que Dios cobra también se abriera acá bendiciones a su madre la niña Elena que bueno los abrió las puertas ahí en su hogar bendiciones así que cada uno de los amigos que están acá bendiciones para ellos así que vamos a venir ya en palabras de oración yo sé que algunos van bastante lejos vamos a orar amatísimo padre que estás en gloria soberano en Dios y padre Jesucristo que estás en gloria mi alma alaba tu nombre señor eterno de poder mi alma te bendice espíritu santo de gloria de poder en tu sangre espíritu santo te alabamos te adoramos te adoramos oh gloria oh gloria oh gloria sí señor te adoramos te adoramos señor yo sé que este es un principio padre de las grandes puertas que tú seguirás abriendo de los grandes logros que abrirán en este lugar oh señor yo lo creo porque tú has prometido y estaré con vosotros oh cordero de Dios no lo dudamos que tú has estado en este lugar tú has estado en este lugar cordero de Dios no dudamos no dudamos señor que esta obra seguirá avanzando en victoria santo mi alma te alaba cordero de Dios eterno santo mi alma te alaba cordero de Dios eterno cordero de Dios salvamos tu nombre padre gracias a Dios eterno por tu misericordia y tu heredad gracias a Dios bendito de poder mi alma te alaba por el poder de la palabra por el poder de la palabra tú has sido fiel gracias a Dios gracias a Dios